Es su vida privada y nadie debe de importarle, dice Carolina Rodríguez. Bueno, cada quien pone su punto de vista, ya está el tema expuesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, querido público. Vámonos ahora con Daniela Parra, que Daniela Parra, pues, ya no había, ya no se había hecho presente en los programas, ni en redes, ni en nada. Y decíamos que ha pasado con Daniela Parra y con el tema de su papá, de Hector Ena, que, pues, desgraciadamente está en prisión. Cuando, pues, las cosas han estado como muy raras dentro de su entorno, ¿no? Entonces, fíjense que Daniela Parra ayer subió un mensaje que dice así. Vamos a verlo. Dice, me lo puedes hacer, Carrobellas. Hashtag justicia para Héctor Parra. Ya ves que estoy medio segatón ya. Dice, no decaemos. Hoy más que nunca estoy confiada en la inocencia de mi papá, no solo porque conozco la calidad humana del hombre que ha guiado mi camino los pasados 25 años, sino porque viviendo la experiencia más fuerte de su vida, me ha enseñado que es vivir la resiliencia en carne propia, luchar cada día y enfrentarte a una realidad que no conocías, y aún así seguir de pie y más fuerte que nunca. Han sido meses muy complicados. Este es especial, muy importante para nosotros. Mi papá cumplió años el pasado 7 y yo el próximo 16. Ustedes no lo saben, pero cada año compartimos nuestro pastel de cumpleaños favorito y este será nuestro tercer cumpleaños alejados por personas sin escrúpulos ni amor en sus corazones. No decaemos, seguimos. No decaemos, seguimos y seguiremos en la lucha hasta ver a mi papá libre en su casa. Estamos en un proceso de sanación e introspección porque hemos vivido momentos muy fuertes, pero lo he dicho. Pero como lo he dicho, la verdad siempre sale a la luz y esta no será la excepción. Gracias por seguir en la lucha con nosotros, por mantenernos en sus oraciones y no dejarnos solos. No nos olviden, los queremos mucho. Bueno, pues mira, no se trata de que nos olvidemos, Dani. Yo creo que al final del día tampoco ha salido ningún tipo de actualización. También al final del día, los que hemos dado la cara por ti, por tu papá, nos hemos también metido en broncas y tenemos que estar también mesurados, ¿no? Tenemos también que estar mesurados, pero por supuesto que el día que salga una actualización, por supuesto que la comentaremos. Al menos yo, Mich, sigo mi postura. Para mí tu padre es inocente y seguimos obviamente en esta situación, pero hay que esperar a que salgan cosas. También estar hablando por hablar, pues puede ser contraproducente y en cuanto tú nos muestres cosas, actualizaciones, a Mara Ávila, la abogada, nos comparta cuál es el estado actual de tu papá, claro que lo estaremos comentando, cómo se ha hecho. Porque este programa creo que desde el día uno se ha visto a quién se le ha dado el apoyo y apenas por mi parte, así sigue siendo. No tengo absolutamente, pues ya, como mucho que decir, yo sabes que te deseo lo mejor que te respeto por lo valiente, por lo buena hija que eres y por cómo te la has rifado, Daniela. Esa es una realidad. Mi aplauso para ti es grande y mi respeto y mi admiración. Porque en verdad te la has rifado muy cañón, Daniela. Dice María Ortega, Daniela es gran hija y gracias por, Mich, por tu trabajo. Andy, todos te apoyamos, Mich. Muchas gracias. Mónica Vázquez, bendiciones para Daniela y Héctor. Dice por acá, Sandy Crespo, estamos contigo, Daniela. Danielita, para una niña súper valiente. Y tan jovencita, dicen por acá.